Maquinarias del gobierno regional de Loreto, a través de la gerencia subregional de Alto Amazonas, habilitarán el espacio de parqueo de vehículos de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Chanuzzi, con miras a la celebración de su cuarto aniversario. Así manifestó el gerente subregional Johnny González Vázquez, en representación del gobernador Elisban Ochoa Sosa, durante su visita a esta zona, ubicado en el kilómetro 28 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto. Efectivamente, estamos en los ambientes del Molino de Arroz del Valle de Chanuzzi. Ellos están a puerta de celebrar su cuarto aniversario, y nos pidieron el apoyo para habilitar todo este espacio de parqueo de vehículos, para que el día de este aniversario esté en perfectas condiciones. Esa es la labor que vamos a desarrollar acá en este lugar. Asimismo, el funcionario anunció que se realizará el mantenimiento de cerca de 36 kilómetros de vías, con lo que se mejorará el tránsito vehicular en San Juan de la Libertad. De hacer el mantenimiento respectivo de 36 kilómetros de trocha, ¿no? En ese sentido, nosotros como gerencia vamos a hacer un trabajo articulado con la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, donde nosotros vamos a poner las dos maquinarias, que es una moto niveladora y un rodillo compactador, y la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas nos va a apoyar con el combustible, ¿no? Y la comunidad va a poner lo que es la alimentación de los operadores y otros compromisos más que vamos a necesitar para resolver los problemas, especialmente lo que es cuestión de alcantarillas, ¿no? Cabe precisar que el gobierno de Lisbán Ochoa Sosa viene ejecutando, articuladamente con la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, un conjunto de proyectos de infraestructura vial para facilitar a los hombres del campo acceder con sus productos a los principales mercados de Yurimaguas y la región San Martín. Gobierno Regional de Loreto